Un presunto involucrado con el homicidio del atleta de 15 años, Alan Milian Valencia, ocurrido el pasado jueves 24 de enero, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, se trata de un menor de edad. Un reporte anónimo alertó a las fuerzas del orden que en una vivienda ubicada en conocida colonia del municipio de Tarimbaro, vecino de Morelia, se encontraban varios vehículos con reporte de robo, por ese motivo se efectuó la revisión del domicilio. Tenemos seis vehículos, tenemos la casa asegurada, que esta casa, repito, ya la tenemos ubicada como casa de secuestradores, la tenemos bajo investigación y definitivamente ahorita solamente nos falta ver las fuerzas periciales para ver si las armas que les decomisamos ahora que hubo en el enfrentamiento el día sábado son las mismas o es la misma con la que privaron la vida joven, Alan. Entre los automóviles confiscados se encuentra una unidad marca Mercedes-Benz tipo C280 y un vehículo Mitsubishi tipo Lancer con reporte de robo. Según el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández, esta banda desarticulada es considerada como una de las más peligrosas que opera principalmente en Morelia. Demasiado peligrosa, repito, esta casa no se la teníamos como casa de seguridad, casa donde metieron a gente secuestrada, tenemos averiguación previa iniciada por el delito del secuestro. La Procuraduría de Justicia del Estado investigará también la relación de este aseguramiento con las muertes de tres sujetos ocurrida el pasado domingo 27 en esta capital del estado.